Música 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 El lago duplicaba cielos rojos y las sierras septiembres a lo lejos Contrario a los refranes de los viejos que ya hablaban de nieve en los melojos Adosados el bosque aparecía en un cartel enorme y aparente Será por el otoño, se decía Esa tarde también le fue patente que el peso de sus ramas no sentía Y al otoño culpaba, simplemente Música 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 ¡Suscríbete al canal!